Lo nuevo, ¡cuchan a más! ¡Sacan a bailar! Y ese tema va para aquellos decepcionados, dolidos del amor, se llama nada, volverá a ser lo mismo. ¿Por qué? ¡Porque por tu culpa! ¡Por que por tu culpa nos quedamos solos! Lo nuevo de zorra, ¡suele! ¡Dice! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Que suene, verdad! Llegó el sonido maquia, ¡el sabor! ¡Una guitarra! ¡Dice, denle el sonido piste! ¡Guerrero que apagamos, guerrero! ¡Para el sonido de las tursas! ¡Atrobe! ¡Puisa Mayor! ¡Para la chula, el sonido de las ticsi! ¡Muchísimas felicidades de parte del sonido mixer! ¡Guerrero, puro guerrero, guerrero! ¡Ahí! ¡Fa! ¿Qué pasó? ¡Como dice! ¡Sabor! ¡Dice entre paines y borracheras! ¡Puere inalcanzable, puere inalcanzable! ¡Son todos quien ya lo desea! ¡La crema tan acá de Nueva York! Para Valencia Para DJ Nando Ese Torres Y aquí chiquito para el grito Soler Ese Rionova Para Chips Y Sechangas Lo que me faltaron Puro, 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 puro Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Que sabor Que suena el sonido Y échale Vemos a cada evento Para Cusa y la buena diversión La representación de mis canalitos Peñitos de corazón Va para Pepe, Sony, Chuy Vale, Lomo, Juy Dawe para Chico, para Pepe, para Party, para Ojos y el Pantera Tapa Guerrero Sabor Suena para el sonido Y todas las estrechas Peñitos del éxito Papá El víctimo sano Con el que Que sabor Lo nuevo Dice del cielo Que dice la tierra Se deshizo La banda más famosa Que Dios hizo Que Dios hizo Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Quiero hablar 8, 8, 6, 6, 6 Para ataque Para Chucky Para Chucky Para Chucky Para Chucky Para Chucky Para Chucky Que fue Negro, Capetero Diablo Cuau Si no Que atraviesa Lo que faltan Los 8, 6 El barrio De Brooklyn Para Barre Tiempo más Para entender Que esto Como dice Nada volverá a ser igual Que el sabor Los indisibles Dice porque Que vengo Son de paz No en son de guerra Apoyar a la banda Sonidera Hasta que Dios Lo decida y no quiera Para Sonido Jensi La Team Fire Porque Roca En serio Para Huevo La Lito Los ángeles de Bayori Juan Popón Y Anita Primero de Sánchez Y siempre Contigo de corazón Puro, pero Puro, pero Puro, pero Puro, pero Puro Siente conmigo aquí Cali 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 Y toda la banda de catalán de Osorio, mamá Y toda la banda de catalán de Osorio, mamá Y toda la banda de atrás No sé nomás a toda la banda que nos acompaña, por supuesto.